Que da infelicidad, que da menos que la negro en tu miedo Que no pude sol... Que te denlen una luz a lo que se llamó Que tira infelicidad, que dame que a mi corazón Frente del polish, yo necesito desamor Para te da mía de doble Ah, hasta que sale ese dolor Ah, ah, ah ¿Cómo? ¿Cómo? Dale Camilo, dale, dale Camilo, mueve Mueve como el puchón Ahí Mueve como el puchón, Camilo, dale Dale, aprende el baile de tu paladrastro, coño Aprende el baile de tu paladrastro Lo que se llevó Mi vida y felicidad Prídale Dejarme al corazón Dejarme al corazón Dejarme al corazón